Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy abrimos el debate sobre el futuro de las pensiones en España. ¿Está garantizada la pensión para todos los trabajadores? ¿Hay que reinventar la fórmula? ¿Cuál es la solución? ¿Podría ser alargar más, si cabe, la edad de jubilación? Hoy vamos a conocer el testimonio de varias personas que llevan más de 60 años trabajando. El trabajo importantísimo, en casa y aquí. O sea, yo no paro nunca. Pero es que necesito estar moviéndome, porque así, si muevo el cuerpo, la mente va más despacio. Hay quien le jubilan y le han quitado el trabajo. Y al quitarle el trabajo, que es su forma, no de ganar dinero, sino de vivir, no quiere jubilarse. Bueno, ahí tenemos ese testimonio y ahora vamos a escuchar la opinión de personas que están precisamente muy cerquita de la jubilación. ¿Cuál sería la solución para su bienestar en el futuro? Creo que es un problema de que el pueblo reaccione y diga, todo lo que están robando, ni cárcel ni narices, que lo devuelvan. Y te aseguro que hay fondo de pensiones con todo lo que roban. Tienen que trabajar hasta los 70 como mínimo. Hablamos hoy de las pensiones. En una semana en la que hemos conocido que 9.500 viudas y otras 12.500 personas pensionistas recibirán ayudas para alcanzar el salario mínimo interprofesional. Hoy abrimos el debate sobre el futuro de las pensiones en España. Iniciamos la MUA con el saludo inicialmente, valga la reiteración a nuestra compañera Paula Fernández, que nos va a ofrecer el testimonio de personas que llevan décadas trabajando. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Amaya. Pues hemos tenido el lujo esta semana de compartir unos minutos con dos personas que, como bien decías, llevan más de, en un caso, 61 años y en otro caso, 65 años trabajando al frente de su negocio y por eso también ellos nos cuentan que es muy fácil cuando uno es el propio jefe. No sé si la situación cambiaría si trabajas para otra persona. ¿Para ellos el trabajo? Pues es muy importante. Escuchábamos al principio de este programa en el sumario decir a María Esther que trabajando piensa menos. Bueno, y esa es una solución para vivir feliz, más o menos, en su caso, ¿verdad? Pero llama la atención, ¿no?, tener que trabajar o desear trabajar décadas y décadas pensando también en el futuro, ¿o no, Paula? ¿Cuál es un poco su perspectiva de vida? Por ejemplo, María Esther, que regenta una droguería, dice que ella no llegaría con lo que gana en su negocio, yo, pues por ejemplo, el día 5 ya se habría quedado sin dinero porque son muy pocos los recursos económicos, pero es una salida, es, digamos, una forma de ocupar su tiempo porque dice que el trabajo la mantiene viva y sin trabajar, pues igual se moriría en pocos días. Y lo mismo le ocurre a Amalio, que dice que trabajar le mantiene vivo, no utilizan ambos la calculadora, hacen todas las cuentas a mano porque dicen que si no, la máquina también estaba acabando con ellos. Son dos ejemplos de personas que disfrutan con su trabajo y que tampoco se plantean jubilarse, salvo que su estado físico ya no les acompañe. ¿Y todo este debate, Paula, del futuro de las pensiones, les preocupa especialmente o no su idea es seguir trabajando? Amalio dice que va a seguir trabajando por lo menos un par de años, no le preocupa el futuro y además dice, si yo tengo un regalo, porque ahora mismo estoy cobrando la mitad de las pensiones por un, digamos, que está aprobado por el gobierno, aquellas personas que estén trabajando con esa edad, pues reciben una compensación económica. Entonces, ¿qué no lo hace por...? Ellos no lo hacen por dinero. También dicen, con 55 años una persona tiene que prejubilarse, como ha ocurrido con personal de la banca, cuando tienen mucho que aportar a la sociedad, tienen esos conocimientos, esa sabiduría. Y nos ponían el ejemplo, ¿no? Una persona que sale después de cursar una carrera, como por ejemplo, económicas, ¿sabe más que una persona que lleva un montón de años trabajando? Ahí está también la pregunta. Pero creo que tú, ni tú ni yo, vamos a cobrar las pensiones a este paso. Me parece que el futuro no es muy prometedor para nosotras. Te veo a los 80 años aquí en la muga. ¿Te imaginas, Paula? Y tú haciendo los reportajes. Y yo también. Con el bastón. Lo pensamos un poco y un día nos caracterizamos así. ¿Qué te parece? Ah, pues me parece bien. Con 80 años aquí en la muga. Vamos a comentar a nuestras compañeras de maquillaje. Eso sí, experiencia tendríamos, ¿no? Igual estábamos también tan jóvenes y vitalistas como nuestros invitados de hoy, nuestros testimonios de hoy. Eso es. O igual decimos, es que a mí lo que me gusta es trabajar y voy a seguir trabajando y no me quiero jubilar. Así es. Bueno, vemos a Amalio López. ¿Le escuchamos? Adelante. Amalio López. Pocas personas a nivel nacional pueden decir que a los 87 años siguen trabajando. Es el caso de Amalio, que regenta este establecimiento desde hace 61 años. Mi vida es esta. Yo aquí estoy encantado de la vida. Ahora, ya no podría cacharme o lo que sea. Oye, que voy a cumplir 88 años en mes de junio ya. 88, oye, que no se dice fácil 88 años, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Estás entretenido. Un rato que te viene uno, otro rato que te viene otro, uno a hablar, el otro no. No pasa nada. De otra forma, sin hacer nada lo que hace uno. ¿Eh? Lo que hace uno por ahí, de aquí para allá, sin hacer nada. Pues aburrido. Yo, digo la verdad, tengo mucho miedo de jubilarme. Tengo mucho miedo porque me parece que jubilándome me voy a morir enseguida. Y mientras pueda, seguida trabajando. Porque para Amalio, a los 60 años todavía se tiene mucho que aportar a la sociedad. Tengo que ser jubilar tan joven, a mí me parece muy, muy mal. Oye, joder, lo mejor de la vida, a los 50 y tantos años, a los 60 años todavía, si estás en lo mejor de la vida para trabajar. El que pueda seguir trabajando, me parece mal. Ahora, el que no tiene para trabajar o no puede encontrar, ya no tiene más remedio. O sea, no tiene otra cosa que coger lo que puede. Ser el dueño tiene sus ventajas e inconvenientes. Es la clave de que él siga trabajando. Pero a la vez no ha podido disfrutar de vacaciones ni cerrar por enfermedad. En estas seis décadas solo ha cerrado una vez y ha sido este año. Aquí muchas veces te caes un poco delicado, un poco mala gana y tienes que estar. O sea, en un año sin cerrar la tienda, más que este año pasado, cerré cinco días. Porque estuve por la caída. O sea, yo no he cogido la baja nunca. En toda su vida solo ha disfrutado de ocho días y eso era cuando todavía vivía en el pueblo. Al que trabajamos por nuestra cuenta, no nos importa eso nada. Casi contentos. Pero al que trabaja para afuera, jol, oye, mira, os ha valido otra vez a los dos años más. Están esperando que lleguen los 65 años para... Pero yo opino que está eso muy bien. Que hay que trabajar dos años más. Y si no, no llega para pagar al que se jubila. Claro, tiene que... Si llegaría a todo lo que le gustaría jubilarse antes, pero no hace falta que haya. Yo he cotizado 19 años más de lo que he cotizado. 19 años más que lo que... O sea, que fíjate tú, si todos hubieran hecho como yo, tenía el gobierno dinero a punta pala. Claro, pero... Pero el que se ha jubilado a los 55 años, eso es lo que han cotizado. Ya llevo tres años cobrando media jubilación. Es que viene una orden que ya sin ir trabajando podía cobrar media jubilación. Y claro, estoy cobrando media jubilación encantado de la vida. Yo encantado de la vida. Hubiera estado igual, aunque ni me han pagado, hubiera estado en lo mismo. O sea, te encuentras ese dinero que te da, no te parece. Y unos consejos. No utilizar la calculadora para mantener ágilamente y... Yo pienso que la salud, sabes mucho, que es muy bueno, dice. El madrugar y el reírse mucho. Reírse mucho, nos quedamos con esa filosofía también de nuestro invitado, al que agradecemos, por supuesto, que nos haya atendido en su lugar habitual de trabajo. ¿Hay futuro para las pensiones? ¿Las cobraremos o el futuro se tiñe de negro? Hoy tenemos a cuatro invitados en la Muga. Con ellos vamos a tratar de, bueno, trazar las pinceladas del cuadro de las pensiones. En nuestro país. Damos la bienvenida a Juan Carlos Equiza, que es presidente de los Autónomos de Navarra. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. También saludamos a Pachi Santos. Es el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas. ¿Qué tal, Pachi? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Otra vez aquí. ¿Trabajando? ¿Trabajando? Bueno, trabajando, pero sin cobrar. Empleando bien el tiempo, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Manuel Vázquez es nuestro siguiente invitado. Secretario de la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por estar en la MUGA. Y Carlos Medrano es profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra y es economista. Carlos, profesor Medrano, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bien hallado. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar en la MUGA. Queremos saber cómo ven ustedes el futuro de las pensiones. ¿Cómo debe ser precisamente el sistema español para que tengamos garantizada la pensión? ¿O está claro que no tendremos pensiones? Por aquí empezamos. Yo no quiero creer que no tengamos garantizadas las pensiones. No quiero creerlo ya de primeras. Para ello, pues hay que crear trabajo, hay que trabajar, hay que cotizar. Y según lo que coticemos, pues así está España. Según lo que cotizas, cobras. Yo no lo quiero ver tan negro. Yo espero que se cobre y que se vaya arreglando y recuperando todo ello. Bache Santos, ¿usted cómo ve la situación desde la óptica que es el ser ya jubilado, pensionista? ¿Cuáles serían sus principales reivindicaciones en un momento como el que estamos viviendo de cierto remonte de la economía? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es reorganizar un poco el tema de las pensiones y la seguridad social. Claro, ha llegado a un extremo que parece ser que nos lo están poniendo tan negro, tan negro, que está todo el país un poco asustado. Dicen, pues esto se acaba, no se acaba. Hombre, yo ahora le decía al compañero que soy un poco optimista en esto. Yo creo que en pleno siglo XXI, joder, malo sea que esto vaya peor. ¿Que estamos pasando un periodo duro? Pues sí. Pero bueno, ¿por qué se está pasando? Porque también yo creo que se ha administrado mal. O sea, las pensiones en este momento, yo no sé si lo que se cobra, lo que se paga por las pensiones, por los pensionistas, da para dar a las pensiones. Parece ser que no, pero bueno, pues si no da, pues cuando daba, ¿qué pasaba? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que ha pasado, que han echado mano del dinero de la caja de la seguridad social, como decía Tomás Burgos, la caja de la seguridad social es una caja que pagaba todo. Entonces, claro, ahora llega el momento que cuando se han dado cuenta, pues están bajo mínimos. Bueno, pues ahora tiene que salir el Estado a... Manuel, desde tu punto de vista, ¿se derrumba el sistema? ¿Se hace insostenible? ¿Hay que repensar de alguna manera la economía? ¿Cuál es tu óptica? Bueno, primero, desde aquí yo creo que es que hay que lanzar un mensaje que las pensiones están garantizadas. Están garantizadas, además, en el artículo creo que es 54 de la Constitución. Garantizadas. Sí que, en la situación actual, la incertidumbre y la preocupación es muy grande. Luego podemos entrar en el debate de los temas que están afectando al colectivo de pensionistas, no sólo cuando se hable de pensiones son los pensionistas actuales. A futuro, las pensiones, y luego también entraremos en el debate, el empobrecimiento de las mismas. Y el poder adquisitivo que hoy pierden los pensionistas y los pensionistas a futuro, pues es una preocupación. Y la sostenibilidad del sistema, entendemos nosotros, desde la óptica de una organización como es Comisiones Obreras, la Federación de Pensionistas, pues planteamos alternativas y la misma organización que repercutan, sobre todo, en la fuente de ingresos en el sistema. Ya hablaremos también del tema de la hucha de las pensiones que desaparece este año. En fin, primero, el mensaje es no pánico, sin preocupación e incertidumbre. Carlos, ¿cuál es la mirada que tenemos a este futuro de las pensiones, que parece que está en riesgo, que nos hace pensar que no tenemos un futuro muy prometedor? Está sobre la mesa también la edad de la jubilación. Esa es la panacea, esa es la solución, que sigamos trabajando hasta los 70 años. ¿Por dónde pasa la solución a este momento que vivimos? Bueno, el problema o la situación, más que un problema, es que tenemos que el sistema español es un sistema de reparto, es decir, que los que trabajan pagan a los que están jubilados. Si cada vez hay menos gente que trabaja, y los que trabajan ganan menos, porque un efecto de la crisis es que sí, cada vez hay menos empleo, pero el que ganaba 2.000 euros gana 1.000, el que ganaba 1.000 gana 500, por lo tanto, la cotización a la subida social, que viene a ser un 32%, cada vez es menor. Por otra parte, tenemos los jubilados, cada vez hay más, suerte que tenemos que se alarga la vida, la educación sanitaria, tenemos más posibilidades de vivir más años, de hecho, los nacidos este milenio se espera que vivan 100 años, con lo cual no da, sinceramente, lo que les he dicho antes un poco coloquialmente, las matemáticas son tozudas, no da, no da, ¿cómo se ha solucionado? Pues efectivamente, nos hemos quedado sin las huchas de las pensiones, y se va tirando sin solucionar el problema. Hay otros sistemas, como el sistema capitalización en Chile, que lo que hace uno es que va dejando un dinero en un fondo, y ese fondo es el que tú recibes al final cuando te jubilas, parecidos en Australia, y hay un modelo que es el sueco, que son las cuotas nocionales, que sería un poco intermedio entre los dos. Entonces, yo, ¿qué creo que tienen que hacer? Verdaderamente, ponerse a solucionarlo. El problema, ¿cuál es? Que tenemos un Estado, como el español, con un 100% de deuda, es decir, que ya 100% de deuda del PIB, entonces, un Estado muy endeudado, cualquier cosa que hagamos, es como, oye, pues, todos los que, pobre y endeudado, ¿qué podemos hacer? Pues, no tenemos muchas posibilidades, ¿no? Si hubiéramos hecho antes, claro, si hubiéramos, no se ha hecho. Entonces, ahora... Claro, pero, por ejemplo, la precariedad laboral que impera en este momento, en gran parte de las profesiones, complica más, si cabe, entiendo, ¿no?, Juan Carlos, la situación de las pensiones a futuro. Sí, algo básico es si queremos que haya dinero a futuro, tiene primero que haber trabajo, para que haya trabajo y se cotice. En mi caso, para generar trabajo y, sobre todo, el autoempleo, que ahora está en auge, estamos hablando del 90% del tejido empresarial, estamos hablando de los autónomos, pues, hay que ayudar a autónomos, a los que ya están, a que se consoliden y también a los que están en desempleo, que puedan optar a hacerse autónomos, por ejemplo, y luego ellos también para que puedan contratar. Con todo eso hay que generar empleo, hay que facilitar la creación de empleo. Luego habrá que tomar medidas para las cotizaciones, ¿no?, pero la primera, generar empleo. Pero, por ejemplo, ¿con pleno empleo estarían garantizadas las pensiones, Manuel? Pues, sin duda, sin duda. Están garantizadas en una situación de una coyuntura, de una crisis que llevamos, que no hemos salido. Hay dos cosas que nosotros siempre las remarcamos. El tema de la reforma laboral, las dos reformas laborales que ha hecho el gobierno, el gobierno del Partido Popular, ha hecho estragos en el sistema de salarios, ¿no? Entonces, los salarios ha bajado, la pobreza salarial ha bajado, el contrato de los precarios, también las cotizaciones, se han repercutido, pues, además, claramente, en los ingresos del sistema y en esa situación. O se va cambiando en esa dinámica de crear empleo, empleo de calidad, o, al final, los presupuestos que tienen que ir a través del Estado tendrán que ir al sistema público de pensiones, porque, si no, no va a ser, yo, un dato que me parece importante, que el gobierno del Estado tiene que refinanciar una deuda de 170.000 millones de euros que tiene, es el tercer país, que tiene que refinanciar esa deuda. Y la hucha de las ambiciones desaparece, habrá que sacar deuda pública otra vez, con lo cual, ese es otro problema de preocupación en ese sentido. Y otra de las ideas, ¿no?, bueno, se dice, ¿no?, hay que ahorrar al margen de lo que nos dé el Estado, pero a veces es casi imposible ahorrar actualmente, ¿no?, con la precariedad laboral que vivimos. Los salarios que están actualmente, ¿cómo le dices a un chaval? Bueno, primero, que no está mentalizado para ahorrar, para el futuro, porque piensa que no le va a llegar, ¿eh? Y se dice, bueno, eso está muy lejano, ¿no? Pero, claro, como un joven que sale de encima, tiene sus estudios universitarios, está ganando 1.200 euros, que a lo mejor es mucho, ¿cómo va a ahorrar? ¿El que va a empezar a ahorrar para un futuro cuando llegue a los 65 años? Vamos, ni se lo plantea. No, no se lo plantea, ya para cuando llegue esto ya se solucionará. Y, bueno, yo creo que nos ha pasado a todos, o sea, cuando éramos jóvenes, pues no veías el futuro, ¿por qué? Pues porque lo ves muy lejano. Claro, llega, y al final todo llega. Carlos, ¿y más impuestos para, bueno, alentar un poquito el futuro de los pensionistas? Pues mira, con más impuestos lo que vamos a hacer es perjudicar la actividad económica. Y lo que está claro que puede pagar las pensiones es el crecimiento económico. Claro, es que si creciéramos, es decir, más impuestos, lo que hace es desalentar el crecimiento económico, con lo cual no es la solución. No es la solución en absoluto. Cuando hagamos suficientes impuestos, yo creo que la solución va más por un sistema mixto, no como el que tenemos ahora de reparto, sino que intentar crear un sistema, por ejemplo, en Suecia, que lo que hacen es el 2,5% del sueldo va a un fondo y luego tienen una pensión mínima asegurada. Es decir, que si ganas muy poco dinero, por lo menos un mínimo vital tienes. Pero además tienen una otra cosa interesante y es que se ajusta automáticamente, de tal forma que si las cotizaciones suben, los jubilados mantienen su poder adquisitivo, pero si viene una crisis, pues bajan. Y en los últimos 17 años ha bajado dos veces. Pero bueno, 15 años ha subido. Esto hay que hacer números y es complicado, y más en la situación actual. Pero yo sinceramente, podemos hacer dos cosas, o tratar de hacer planes, y voy a decir, con perdón, de la señorita Pepis, o hablamos de verdad, hablamos en serio o no hablamos en serio. Se daba una fecha, recuerdo palabras, en un momento de intervención de la ministra de Trabajo, se hablaba de un descenso del 40% hasta 2029 de las pensiones. Es un descenso económico, es una situación muy gravosa para los mayores. Sin embargo, por otro lado, vemos personas que se pueden jubilar a los 50, 51 años. De alguna manera, este sistema nos confunde, ¿no? ¿Por qué personas preparadas, expertas, con gran experiencia en su ámbito, tienen la posibilidad de dejar de trabajar y a otras personas se les plantea la opción de trabajar por encima de los 70 años? ¿Cómo se comprende esto, Juan Carlos? Y compatibilizar. Es una medida que se ha puesto ahora, por ejemplo, con los autónomos, compatibilizar la pensión y el trabajo. Yo lo entiendo de la medida de que igual una persona que conozco autónomos, con 65 años, se sienten muy bien. Y ya no solo por ganar dinero, sino porque se sienten bien trabajando, quieren seguir. Más, a otro chico joven que coja ese negocio. Es que se puede tocar ese tema de muchos ángulos. Y yo creo que también es que luego cada profesión, no es lo mismo un minero que ha estado trabajando ahí y a tal edad está mal, que igual a un abogado que con 65 años, 67, se encuentra con plenas facultades y con más experiencias. Que cambia en cada persona. Pero cobrar la jubilación y trabajar desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas, ¿cómo lo ven, Pachi? A mí no me parece. Lo que está diciendo es, depende también un poco de las profesiones. Lo que dice, hombre, uno que está en la autopista echando brea, pues llega a los 65 años y está más, está el pobre ya muy quemado. Ahora, un profesor, como es el caso, lo estábamos comentando antes, pues un profesor, tranquilamente, un abogado, un procurador, un magistrado, pues tranquilamente puede estar 65 o 70, si está bien de salud, porque no va a poder seguir trabajando, aparte de la experiencia que puede generar para otro tipo de los que vienen detrás. A mí no me parece mal que ese tipo de profesiones, pero claro, eso hay que matizarlo bien, porque no decir, oye, pues bueno, todo el mundo que quiera, claro, muchos lo van a hacer, no por hobby, sino por su profesionalidad y otros lo van a hacer por dinero, lógicamente, pues si puedo sacar de aquí encima trabajo y gano más que antes, pues estupendo, pero a lo mejor lo que hace es perjudicarse físicamente, claro, depende. Bueno, la calle está enfadada a veces, nos hemos encontrado con varias personas, hay quien acepta bastante bien la coyuntura económica, pero otras personas encuentran otras soluciones más drásticas o critican al sistema y a los gobiernos, vean. Pues me quedan 10 años, llevo 25, 30 años de autónomo y 14 de fijo y según las cuentas no me va a quedar nada y me tengo que jubilar con 67 años. Me quedan 17 años de trabajo entonces en vez de 15. Todo lo que están robando, ni cárcel ni narices, que lo devuelvan y te aseguro que hay fondo de pensiones con todo lo que roban. No tengo criterio para saber lo que tendría que hacer. Quizás lo que dicen es tirar más de impuestos, quizás, quizás. Con impuestos, a base de impuestos y que tengas la pensión garantizada. Tienen que trabajar hasta los 70 como mínimo. No, lo que tienen que hacer es coger a la gente joven, eso es lo que tienen que hacer y pagarles sueldos normales para que puedan vivir y puedan cotizar. Pues dar trabajo a la gente joven, que nuestros gobernantes no nos roben el dinero. Opiniones para todos los gustos, ¿eh, Carlos? Hombre, es una contradicción que cada vez los jubilados lo sean con 70 años y tengamos un 20 y no sé cuántos de paro, un 40% para juveniles. Entonces, había un chiste por ahí que circulaba que se veían trabajando unos jubilados en una obra y alrededor unos jovencillos mirándoles cómo trabajaban, ¿no? Los que trabajaban eran los mayores y los que terminaban. Se había dado la vuelta a la situación. Bueno, yo creo que, bueno, el tema es complicado, efectivamente, trabajar en un trabajo como el que podemos tener profesores, como decías, profesores, abogados, economistas, bueno, yo creo que es algo en un principio yo no tendría problema en no jubilarme, toquemos madera, veremos qué pasa, ¿no? Pero lo cierto es que hay gente que tiene que dejar y que tiene que dejar más pase a otros. También hay profesores, y hay gente que al final pues también no se reciclan y demás. Comentabas el tema por qué tienen unos que se jubilan antes, ¿no? Ha habido reconversiones industriales, yo estaba pensando en un programa que vi sobre robotización en la industria del automóvil, entonces, ¿qué pasa? que cuando entraron los robots había gente que no podía trabajar que sustituía ese robot sustituía puestos de trabajo, pues hubo una negociación con los sindicatos, la gente se jubiló antes y ahí están esos que se jubilaron con 50 y tantos, otros aprendieron a gestionar los robots y hoy el empleo es prácticamente el mismo en la industria, no me acuerdo si eran fabricados, Musafes, quiero recordar que el empleo no se hicieran 5.000 trabajadores, estaban ahora mismo los 5.000, pero había trabajadores que ahora tenían que preparar esos robots, lógicamente es un trabajo mucho más descansado y mejor que antes pues prestando ahí el tornillo. Sí, bueno, luego avanzamos y vamos a ver también qué países lo están haciendo mejor, a quién tenemos que mirar desde la óptica de los autónomos, de los jubilados, de las profesiones liberales o de los sindicatos también, pero enseguida vamos a volver con la historia de una mujer que lleva 66 años trabajando, en la droguería Nieto. María lleva, como digo, 65 años detrás de un mostrador, dice que trabajar le mantiene viva, que le hace pensar menos y no le preocupa en exceso esta situación, bueno, pues quizá de poca sostenibilidad del sistema de las pensiones. Lo vemos en unos instantes. ¿Venimos?